¿Me permite darte un consejo? Sí, mi amor. Ay, tú eres muy joven, mi amor, va a estar aguantando golpes. Mira, aquí se te ve que ese hombre te abulló bien fuerte anoche. Mira cómo tienes tú ese labio, pero mira, te lo estoy poniendo hecho, precioso. No te preocupes. Mira, linda, cuando esos hombres te vean y esas amigas tuyas en el club tú vas a acabar. Y cuarto por pila tú vas a conseguir. Ay, yo quiero abrir los ojos, Lucita. Espérate, déjate contar. Uno, dos y tres. Saludo. Buenas. Hola, cariño. Yo vine porque a mí me recomendaron este lugar. Yo quiero hacerme las cejas. Ah, mira, mi amor, con cera te sale más caro. No, no, solamente tú me la pinta porque para una salida ahorita es algo, tú sabes, sencillo. Sí me gustaría que quede, tú sabes, con un poquito que esto se me vea estirado. Ah, no te preocupes por altura, mi amor, que tú la vas a tener. Siéntate. Gracias. Tú sabes, Ariel, yo soy crucita, la más famosa. Oh, un placer, crucita. Si tú supieras que a mí. Yo soy muy recomendada, mi amor, porque eso sí sé yo, maquillar. Por aquí, mira, todas, todas las mujeres, mire, de donde yo vivía, porque yo no vivía por aquí. Tú sabes, yo me la doy unos maquillajes que son para bodas, para cumpleaños, para eventos así, para modelos. Fue una amiga mía que la recomendó, me dijo que usted, oh. ¿Qué era tu amor? Era muy buena, entonces yo dije. Sí. Pero vamos para allá. Mira, cariño, ¿me permite darte un consejo? Dígame. Ay, tú eres muy joven, mi amor, para estar aguantando golpes. Mira, aquí se te ve que ese hombre te abulló bien fuerte anoche. ¿Por qué te lo dice? Esto te lo haría, ¿verdad? Este es un hombre, mi amor. Mételo preso. No, pero ¿por qué te lo dice? Mi amor, pero mira, tú estás toda bollada. Ah, no, no, eso es herencia, yo estoy así. No me digas que sí. Sí, en mi familia son todos así. ¿Qué te sabe? ¿Algo sencillo hay? No te preocupes, sencillito. Tú vas a ver cómo es que se maquilla. Mira, mira, de aquí, de base, mira. Sí, porque saliendo de aquí me voy para, para aún así, tengo que verme fabulosa. Mi amor, lo que tú no sabías, que yo, yo le hice ese maquillaje a una muchacha que iba para una boda. Ay, mi amor, cuando esa muchacha le hice maquillaje, mi amor, famosa me hizo. Mira, yo sé que tú, de este tiro, mira, ¿tú tienes novio? Sí, tengo mi marido. Mira, mira, de ahora en adelante, cariño, cuando te vean con esa ceja, mira, toda tú. Ay, mi amor. Yo he visto su trabajo en las redes, son muy bonitos. Ay, sí, es verdad. Ay, qué bueno que tú lo has visto. Mira, el día que tú, tú sabes, necesitas cambiar de hombre, porque yo sinceramente, yo no te creí este cuento, yo dije que no te abollaron, porque sinceramente yo sabía muy abollada, querida. Te voy a recomendar algo para esas cojeras. Ponte carne ahí. Porque con eso se le quita, mira, sí, porque yo tenía un motoconcho. Ese aún generaba golpe. Mira, y eso era lo que yo hacía, mi amor. Por la mañanita me ponía carne de jerez. Y se me quitan de una vez los abollados. Bueno, no son abollados, obvio. Lo que tú digas, cariño. Al cliente, lo que quiera y lo que pida y lo que diga. Yo no lo contraría. Mira, mi amor. Bien marcada que me quede. Marcadísima. Mira, marcadísima. Esas son unas cejas de altura. Mira, cariño. Si tú quieres, me puedes recomendar. Tú tienes más amiguita que trabajen contigo. Sí, claro. Mira, tengo para decirte que yo, yo tengo un marido, tú sabes, que me lo conseguí. Y entra a casa, tú sabes, llevarle comida a un primo mío. Un primo mío que se robó dos gallinas para allá. Y le metí en 10 años. Yo no sé por qué. Y ese hombre cada vez que me ve con este polochecito, me salta a mí de qué. Que le da deseo de atracar. Y hasta me dice a mí de qué. Dímelo, mi presidiaria. No sé por qué. Pero dime tú, ¿qué tú le ves a este polochecito? Está bonito. Muy bien. Y eso, que desde que me ve con pantaloncito, mira, y yo me monto en ese motor, ese hombre sale conmigo como que es atracar. A él le encantan las carteras. Ya veo. Chequeate, cariño. Pero, ¿y qué es eso? ¿Eso no fue lo que yo pedí? Ay, mi amor. Pero no ha caído de que tú eres de este barrio, linda. Pero esas cejas de fría que no son intendencias. Carajo. Pero, mira, famosa te va tu hacemos. ¿Cuándo esas mujeres te habían vuelto? No, no, no. Salir con esta cero calidina. Y eso no fue lo que yo pedí, ni siquiera eso fue lo que yo vi en las redes. Díganme que eso se retira, que yo me lo puedo quitar, porque no valió la pena. Realmente yo me siento estafada. Mi amor, ese es la dispermanente y eso me costó un dinero. O sea, que no me lo puedo quitar. Mira, yo lo único que te voy a pedir, si es para tú hacerme cándaro, que te me retires. Bueno, porque... Porque Cruzita América no va a quedar manchada por ti. No pretenda usted que yo le voy a pagar ese trabajo. Está bien, tranquila, cógela como promoción. Sí, cógela como promoción. ¿Usted cree que yo le voy a dar promoción? ¿Usted cree que ese trabajo se merece promoción? Yo lo siento. Amos, retírate de mi negocio. Sí, claro. Porque puede venir allí. Espero que tenga éxitos. Bien, y encontrarte... Hablarlo así. Cuídese. Pero, señora, la gente, la gente no aprecia el trabajo limpio de hoy. Una mujer que es famosa para allá, para... Para la vaina de maivellina, qué sé yo, me van a llamar para allá. Aitor Loga por maquillarme. Buen día. A ver esas cosas que siento buenas. Ay, Cruzita. Pero mira, aquí fue que me trajo la location. Ah. Creo que tienes un puesto de maquillaje y tengo una entrevista de trabajo. Sí. Quiero hacerme los labios porque lo tengo como un poco pálido. Pero dígame algo. ¿Usted es la amiga de doña Marce, de doña Soco? Ah. ¿Y de doña Marce? Éramos. Éramos, éramos. Ah. Mira, no te sientas mal, mi amor, pero ni fío ni presto. Y no es para ofenderte, tú sabes. ¿Y quién te ha dicho que yo no te voy a pagar? Porque tú ni tan siquiera el trabajo me lo empezaste para tú decir si yo no te voy a pagar. Pero por si acaso... Ay, Dios mío, pero cariño. ¿Y qué fue lo que te pasó? Ay, era para comer que tú estabas cogiendo prestado. Porque ese labio está bien blanco. Quiero que me lo pongas un color bien fuerte para que se vean rojos todo el tiempo. Y no te preocupes. Y me lo pongas un poco voluminoso. Y bien hidratante, mira. Exacto. Te voy a poner, mira, esos labios que te van a decir jocico de burro por donde te vean. Ah, no. De tan fendoso que van a estar. No, tampoco así. Yo lo quiero carnosito como las Jenner. ¿Cómo se llaman? Las Kylie Jenner. Ah, sí, sí, sí. La Kardashian. Esas que... Esas que... Esas que... Sí, mi amor. Están con todo hecho. Mira, los de arriba, que se vean un poquito así como... No, no te preocupes, mira. Tú sabes con esas... No sé, porque no sé cómo se llaman, pero esas cosas que le hacen... Ah, no, mi amor. Mira, esas labios. Yo sé, mi amor, eso está en tendencia. Y mira, aquí viene mucha chica a hacerse eso. Date rápido, voy para una entrevista a las 11. Sí, ahora mismo, cariño, ahora mismo. Ay, pero ponme algo en el cuello porque, mi amor... ¿Y esta silla tan incómoda? Ay, discúlpame, no. Lo que pasa que es que estoy... Ya la encargué la silla, tú sabes. Vienen a traérmela. Ponle a grites. ¿Así? No, no, ese jocico es... Ya, ya, ya. Es... Así. Ponte, ponte así. Ay, mi amor, pero mire... Y ese marido, dique, que... Que debe muchísimo cuarto allá. El marido tuyo y dique... Ay, pero eso no pinta nada. Espera, te voy a buscar otro. ¿Qué marido mío, Debbie? ¿Quién te dijo eso a ti? Mi amor, para eso fue lo que yo supe en el club. Pues tú sabes que doña Soco daba detalles de todo. De todo. Ay, doña Soco era una loca vieja. Yo sabía le agradezco a doña Soco por haberme votado. Porque ahora yo emprendí mi negocio. Mira, te voy a poner esa boca grande. Porque eso es lo que está en tendencia a usar, mujer, con la boca grande. Mi amor. Esos hombres, mira. Aman. Esa boca grande, así. Y linda. Ay, pero ese pejo está mal puesto porque ahora yo no me puedo ver ahí. No, no. Mejor así, linda. Porque cuando tú te veas al cariño... Eso me lo nutre porque estamos como un poco de respeto. Sí, eso te lo va a nutrir. Te lo va a poner precioso. Mira, ¿y por qué sería que doña Soco no te quiso prestar? ¿Por qué sería? Porque así se debe que era una muchachita que luce bien. Pues miserable. ¿Miserable? No, pero doña Soco no era tan encerrada porque doña Soco me permitía cosas a mí. Pero yo lo que estoy al creer que es que tú no eras fácil. Cuando de una vez se marió tuyo ni te alimenta bien. Porque por algo te ves tú. Es como tan... Tan graquítica. Y tan flaquita. Mira como tienes tú ese labio. Pero mira, te lo estoy poniendo bello. Precioso. Pero no te preocupes. Mira, linda. Cuando esos hombres te vean y estas amigas tuyas en el club tú vas a acabar. Y cuarto por pila tú vas a conseguir. Ay, mi madre, mira. A mí lo que me interesa es que cuando yo vaya a hablar con esta mujer de recurso a su majestad. Ay, mi amor. Este trabajo es tuyo. Es a buscar trabajo que tú vas. No, mira. Y cuando te veas... Recomiéndame, mi amor. Claro, mi amor. Que yo sé que a través de ti... Chéquate. Ay, hasta me lo siento como montaíta con mi granada. Ay, mi amor. Ay, yo soy una dura en esto. Mira, mírate, chéquate. Ay, pero es una broma. ¿Qué tú me estás haciendo a mí? ¿Cómo que broma? Ay, no, mi amor. Pero yo paré con la payaso de un circo. Mi... ¿Cómo va a ser? ¿Pero cómo va a ser? ¿Cómo es que tú me vas a decir esto? Señora, mire. No me juegas con mi trabajo. No me juegas con mi trabajo. Hasta los dientes. ¿Pero tú te estás volviendo loca? Quitan eso, ven. ¡Quítamelo! Pero ahora mismo... Es que mira, pero yo ni te tuve que trabajar mucho, mi amor. Porque tú tienes rocico así mismo. No, mi amor, ven. ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo eso ahora mismo, ven! No, no, mi amor. No. Yo no tengo... Pero yo no te parezco una loca con esa boca así. Yo no puedo creer que tú me vas a engañar a mí como engañaste a doña Soco. ¿Eh? Mira, después que te maquillé, te me quiere ir. ¿Eh? Metiendo el cuanto que te maquillé mal. Pero qué tremenda. Tú eres tú una estafadora. Ay, pero eso fue de maldad. Es que tú policías sabiendo que yo me pongo una entrevista de trabajo. Ningún de maldad. Eso es que te quiere ir maquillada sin pagarme. Eso es que te quiere ir maquillada sin pagarme. Pero claro que no te voy a pagar, mi amor. ¡Estafadora! Yo dejo yo a lavarme ese jocico porque mira cómo me lo dejaste. Buena jabladora. Buena jabladora. Mira, después que te maquillé, te me fuiste. Yo sabía, por algo no quería doña Soco apretarte. Señores, a la gente no hay quien lo entienda porque ella me dijo que quería la boca grande y mira, ya se la puse como un burro de grande. Pa' que ella se luciera. Ay, pero mira quién viene ahí. Doña Marcia, la reportera. Ya no necesito promoción porque esa lo va a divulgar todo en el club. Buenas. Ay, buena doña Marcia. Ah, pero es suyo el negocio. Ay, sí, doña Marcia, pero qué linda. Usted siempre tan elegante y bella. ¿Y quién le dijo a usted que yo tenía este negocio de make-up? No, no. ¡Crucita make-up! Lo que pasa es que lo vi en las redes, pero lo vi un poco diferente, sí. Pero el trabajo me gustó bastante. ¿Y qué usted se desea hacer, doña Marcia? Eh, yo quiero hacerme un esfoliante, la verdad que sí. Quiero que la piel me quede como un bebé, así. Ay, no, no se preocupe. Bien esfoliada, así. No se preocupe. Pepe, pero mire, eso es increíble. Que ese hombre le dio para una lipo, pero para la cara no le dio nada. ¿Eh? Ese viejongo que usted tenía. ¿Y qué pasó? ¿Y el colágeno? ¿Qué pasó? ¿La zumboya? Eh, eh. ¿Me puede hacerlo? Siéntese, siéntese, siéntese. No se preocupe, que yo le voy a dejar esta piel de cocodrilo. Pero mire, como una seda. Vine en tuve, ¿por qué? Para que no se me dañe el pelo. No, yo sé. Yo sé que usted es una señora fina. ¿Y doña Soco? Pues se ha salido algo. Ah, Soco está bien. Esta me la agradecía. Mire que yo serví a ella, mire, de excepcionita. Yo le fregaba. Yo le lavaba. Yo era su compañera. Mire, yo me sentaba hasta contarle la serie. Y esta mujer me salió de mala agradecida. Ella me dijo que la votó a usted porque usted habla mucho. Bueno, usted sabe como es, que yo soy muy parlanchina y además que yo no puedo estar callada. Vamos a darle rápido que tengo que salir al club. Me está cogiendo ya lo tarde. Pues mire, no estoy siendo lechismosa ni nada por el estilo. Pero como usted sabe todo lo del club y informa, y te informa, hágame el favor, démele promoción allá al negocito. Claro, claro que sí. Mire, le voy a preparar una mascarilla súper cara. Esa no le va a salir barato a usted. Usted sabe que un precio yo no escatimo en que dándome la piel como yo quiera. Claro, yo lo que no le puedo dar la receta porque mire, esto es una secreta, secreta. Esto es una, una... ¿Cómo es? Una... Información secreta. Información secreta de mi abuela. Ya, mire, mire como tengo yo el... Mire, mire el cuti, mire. Mire que linda. Así que vengo ahora, se la voy a preparar. Ay, Dios mío. Y ahora, ¿qué yo voy a hacer? Yo que me he puesto de que ofrecerle de que mascarilla cara esta mujer. Y lo que más que yo tengo para que la grasa es este jabón. Jabón de fregar. Bueno, si se la quita la losa, se la va a quitar la cara de ella también. Solo a que diga. Y este cafecito, porque ni modo que ella quiera que yo le eche el café de yo vivirlo en la mañana. Le voy a echar esta azurrapa que quedó. Total. Esa mujer usa muchísima crema cara. Esa no le va a hacer nada a ella. Eso sí. Que cuando ella se vea así de chula, cómo va a quedar. Ay, mi madre. La mejor. Esta va a ser la mejor. Mire. Mire, doña Marcia. Esto ya se lo voy a poner. Pero esto se llama es facial Kardashian. ¿Kardashian? Kardashian, ajá. Porque mire, usted sabe cómo tienen esas mujeres. El cuti. Y son famosas. Sí, sí. Mire, esto se lo merece usted. ¿Me acuesto o qué hago? Doña Marcia. Pero yo pensaba la última vez que usted estaba embarazada. Perece, perece. Yo que me puse a decirle a doña Luciana. Por teléfono. Que hiciera como usted, mire, que usted se hizo la lipo. ¿Fue ese quién se la pagó? ¿El viejo o el muchachongo? El... El viejo. ¿El viejo? Pues no es fácil. Porque se fue a disfrutar lo que ese viejo gato en usted con el cabaje, ¿no? Oye, a ver si está mal. Pero usted no es fácil. Dios mío, parece que lo está llena de... de... de mujeres vivas. Pero no es fácil. Mujeres vivas, ¿no? Porque si es mi esposo, ¿qué hago? Demele un consejito a doña Soco. Porque, mire, doña Soco, yo me cansé de decirle, doña Soco, póngase pa' usted. Que usted hace mucho que enviudó. Por eso era que vivía hasta dando la vida. No dejaba ni que yo comiera Nacho con ella. Porque es una miserable. Esa señora es una miserable, así como usted la ve. Aunque ella me hace falta, usted sabe, porque ella me iba a dar un par de panticitos. Usted sabe que lo que es esto. Que yo tuve que ir al médico con uno pichado. Y a mí me dio tanta vergüenza con ese doctor. Y después de eso, mire, doña Marcia, ella me echó la culpa a mí. Pero todo fue, porque fue una sinvergüenza. Usted no trabajaba para comprar panty. Sí, pero usted sabe que yo tengo un motoconcho. Y de vez en cuando salimos a darnos nuestro petacazo. Eso me lo enseñó doña Soco, porque usted es doña Soco. Doña Soco se da su wiki. ¿Usted también se lo va? Trabajé mi madre. Y hablo en chimeno, porque... Sí, sí, no sé qué. Ando un poquito rápido. Ay, guau, se le va a quedar. No se siente el efecto ya. Me siento como muy fresco. Mire, usted ve esa piel de cocodrilo que usted tiene. Olvídese de esta ya. Ya usted va a tener la piel como una bebé. El efecto es como que arde. No, no, no. Ay, no. Esto no puede arder. ¿Usted está segura? ¿Usted está segura que le arde, doña? Claro. Doña Marcia, no me diga una cosa así. Me está picando. Ay, doña Marcia, ¿qué hacemos? Eso me pica. ¿Qué fue lo que usted echó ahí? No, no, no. Pero eso es una receta. Yo no le puedo decir. Yo no le puedo decir. No relaje con mi cara. No relaje con mi cara. Que con eso es que yo consigo dinero. Ay, mi madre. ¿Usted no tiene con qué quitarme eso? No. Ay, Dios mío. ¿Y qué hacemos, doña Marcia? ¿Cómo que qué hacemos? Si usted que tiene el negocio. Y ahora una mujer que se ha hecho todo, ahora se va a tener que hacer la cara también. Ay. Venga, 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 venga. Me está poniendo roja. Venga, venga. Llévala para allí. Llévala para allá. Venga. Pero venga. Ay, doña Marcia, ¿qué pasaría? Eso es que usted tiene ese cutie muy delicado. Porque mire, ¿usted ve eso? Eso es extranjero. ¿Estranjero? Sí. ¿Usted quería fama? Fama va a tener. Déjeme decirle que yo me voy a encargar de promocionarle este negocio. Y mire, no se preocupe que el agua va por la casa. Claro que sí. Para que no le venga ni una hormiga, déjeme decirle. Usted conoce mi boca, ¿verdad? Y usted sabe que yo conozco a todo el mundo, mi amor mínimo. Esas redes sociales se las cierran a usted por la mala fama que le voy a dar. Ay, pues usted me hace daño. Relajando con mi cara. Usted me conoce. Ay, no. Pues ya usted sabe. Ay, no, no lo haga, doña Marcia. Ay, doña Marcia. Ay. Lo mío se atreve a destruir mi reputación. La miserables habladora. ¡Cruci! Ay, hola, mi amor. Me traíste la dos y medio. Mujer de Dios, pero déjame llegar por lo menos. Mi amor, para que tú y yo nos conocemos, cariño. Tú y yo somos del mismo sitio. Estate tranquila con eso. ¿Tú te crees que yo me voy a mandar esos cuartos? Bueno, no es que yo lo crea. Es que yo lo pienso. Mira, mi amor. Hoy yo lo que te voy a decir. Haz un maquillaje así. Estilo cal y lleno. Porque hoy me consigue un millonario, mi amor. Mira, tú me pones bien hermosa. Bien, ya tú sabes. Bien pipiripipi. Que tenga el corococó, mi amor. Ya tú sabes. Bien bonita me pone, mamá. Cariño. O tú tenías que ir donde un cirugano era. Porque lamentablemente yo no te puedo poner ese rostro. Pero no es que me ponga el rostro. Es que me vea casi igual. Así como fabulosa. Como que tiene un cuarto. Para yo ayantar y que yo tengo algo. Tú sabes. Para que la gente crea. Para tirarme las redes. Ya está terminando los tenis que a tu hoyo tienen abajo. Oye. Y tú te vas con esos tenisitos. No, yo le cogí una ropa que le trajeron de para allá afuera. A una prima mía, muchacha. Pero esa ropa es fabulosa. Tú sabes. Ah, pero María tiene una pulga allí. Y tienes unos tacones chulísimos. Es verdad. ¿Y qué color son? Bueno. Hay color carne. Color rojo. Hay color carne. Y ellos hay uno verde. Mira. Ellos hay uno verde. Ah, pues. Mira. Y uno amarillo mierda. Que eso es chulísimo. Ah, tú ves. Ajá. Tú siempre con tu coherencia. Déjame bella mi amor. Bueno. ¿Y qué? ¡Ru! ¡Ru! Dile a ñaño que me guardes 30 pesos de pagueti. Y de orejita también. Pero la verdad es que... Y todavía tú comes fritura. Todavía tú ten eso. Es que tú nos reúnes y es que tú sales de noche. Ay, mi amor. Imagínate. Déjame fabulosa. Que hoy es el día. Ay, no te preocupes. Mira. Lo presiento. Lo presiento. Lo presiento. Que hoy es el día, mi amor, de conseguirme ese millonario. Mira. Se acabó de comer orejita. Se acabó de comer tripita. Pues esta es la última noche. Se me la gota para allá. Este es la última. Este es el último día que tú comes fritura. Ay, sí. Con Dios por delante, mi amor. No te preocupes. Mira, que con este... Este es que... Con este maquillaje que yo te voy a dar el hombre de tu vida. Te vas a conseguir. ¿Cuánto es que yo te debo? Dos y medio. Sí, dos y medio. Mira. Necesito... Déjame, linda, papá. Te voy a poner 50 pesos más. Eh, ¿50 pesos más? Sí, para que tú me pongas... Ay. No me le vas a la verruga, tú sabes, porque... A los millonarios no le gustan... Ah, bueno. Pues eso tiene que ser aparte, mi amor. Porque saber hogar coge toda la base. Ella te va a dar 50 pesos de más, pues tú... Y por 50 pesos yo voy a pedir esa base tan cara. No, mi amor. Te equivocaste. Te equivocaste. Ay, Cruzita. Tú tienes que dejar de ser miserable para ti, señor. Tú sabes lo que es eso. Tú sales, di que nada más, di que... ¿Vas a poner la verruga? Bueno. Vamos a ver, pero yo lo dudo. Esa no se tapa así, mi amor. ¿Y con qué se tapa esa vaina? Pues yo no tengo... Bueno, tú volviendo a nacer. Tú volviendo a nacer. Porque yo creo que si te la quita, vuelve y te sale. Eso es tuyo, mi amor. Eso es tuyo. Recígnate. No se aceptan. Por eso es que... Cuando tú me veas, mi amor, es mi paz. Mi amor, y con la chemba así, ve. Tú vas a decir ahí. Pero mira ese tono te sienta. Es verdad. Ay, ay, ay. Ya me estoy pareciendo. Mira, mira, blanquita, mi amor. Tú pareces china. Ay, me lo han dicho, mi amor. Me lo han dicho. Que yo parezco como asiática. Mira, una piel preciosa que se te ve con esa base. Ay, Dios mío. ¿Y cómo es cara? ¡Eso! Un ojo de la cara cuesta. Ah, pues yo no la puedo comprar. Yo tenía una de los chinos, pero eso me dio una raquilla. Mira, a ver, que tú no te imaginas. ¿Cómo va a ser? Ay, sí. Amatología fui yo. Ay, padre. Ay, no, 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 no. Amatología es que... Tú nada más tenías que venir aquí, cariño. Yo tengo que... Yo tengo que coger un cursito para hablar mejor, porque yo... Tú nada más tenías que... Tú nada más tenías que venir aquí. Que yo, mira, tengo una vaina buenísima para esto, para la raquilla y la vaina. Ay, mi amor. De este tiro, mi amor. Oye. Mira, va a salir tú arriba de aquí. La mejor de las tiras. Mira, salí lleno y como que se deja la ceja como para arriba, como que se la pinta. Pero que se le vea natural así. No te preocupes. Tú sabes que lo que está muy allantando. No te preocupes. Que si por natural es, mi amor. Ay, cariño. Tú vas en la más natural de todas. Mira, te voy a dar un toquecito, mira, nítido. Guau. Hijo, sí. Como lo pone como que... Como un brillito nada más. ¿Eh? Que me vea de que como un joven, como que yo soy joven. Esa ceja, mi amor, mira. Tan bella. Bella. Ven para, para delinearte el labio. Póntelo así, mira. Te lo voy a poner bien carnoso. Ella vino una ahorita, mi amor. Y esta mujer sale encantada de aquí. Va, va, va. Pero tú me dijiste que lo ponga así. Ay, mi amor, te voy a poner ese labio. Mira, que cuando esos tigres te vean. Ay, mi madre. Oye. Es acabar que tú... ¡Estoy! ¡Estoy! El día que voy a conseguir mi cuarto. Ah, la verdad es que tú eres una mujer buena moza. Yo no sé que tú haces con ese rugido de hombre que tú tienes. Ay, pero no te apures que hoy es el día, mi amor, de yo conseguir ese millonario. Que me cambie la vida, que me ponga glamurosa. Porque glamurosas somos. Tú sabes lo que pasa, que no hay inversión. Claro, claro. Es que a ti se te ve el gramo. Tú eres igualista a mí. Ay, Dios mío. A ti se te ve que tú eres igualista a mí. Ay, Dios mío. Mire, mire, mire. Ay, santo. Dios mío. La verdad es que yo, sinceramente, de aquí, de aquí para París. Cersei, que se me vea la boca. Mira. Tú no tienes par de amiguitas ahí que me recomiendes conmigo. No te apures, que tú a esta mujer yo te la voy a traer. Me voy a decir, mira, donde Cruzita. Ahí es. Ahí es la pámpara. De la pámpara, de la pámpara. Tú ves, es doña Soco. Doña Soco no sabe lo que se perdió. Pero yo a ella la maquillada, doña Soco. Yo no tenía este pelo. Ay, mi amor. ¿Le falta? Esa cara divina. Yo les daba unas mascarillas. Múntame. Múntame. Una cosa que se untan ahí, como en la mejilla, como que ilumina. Como que, de que, de que esos millonarios me vean. Ay, pero que no veo nada. Espérate, espérate. Ah, no, pero espérate, que si por eso es, cariño, espérate. No me sacasas. Espérate, que te voy a poner esos cachetitos nítidos. Uy. Mi amor, cuando esos tigres vean. Múntame la verruga también, que se me vea. No, no, mi amor. Lo sana. No, 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 no. Pero esta verruga ni se te nota, tú. Me la tapaste bien. No. Ay, mi amor. Es que yo de aquí, mira, para París. Ay, yo quiero abrir los ojos, Lucita. Espérate, déjate contar. Voy a contar para cuando tú abras los ojos, mira. Uno, dos y tres. ¿Y qué fue lo que tú me hiciste, mujer de Dios? ¿Qué fue lo que tú me hiciste? Lo que tú me pediste. Ay, Dios mío, mira lo que me hizo. Cruzita, ¿qué fue? No relajes con mis dos y medio. Ay, ay. No relajes con mis dos y medio. Cero violencia. Cero violencia. Cero violencia. No. Búscame los cuartos. Ay, no seas loca. Búscame los cuartos porque hoy. Ay, mi. Mi. Búscame los cuartos. Es que ya yo me lo comí. 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 Búscame los dos y medio que tú me debes. Mira, mira, Cruzita. Mira, Cruzita, que yo lo voy a conseguir un millonario, Cruzita. Tú te. No relajes con mi cuarto. Yo no lo dudo. Mira, mira. Yo no lo dudo porque mira cómo tú estás en ella. Mira, Cruzita. Búscame mi cuarto. Búscame mi dos y medio. Ay, búscame mi dos y medio. La mujer que no tiene ni pa y motoconcho. Búscame mi dos y medio. Búscame mi dos y medio, Cruzita. Para hacerte un revo aquí. Ay, se de violencia. Mira, mira. Ay, a mí no me va para la violencia. Búscamelo. Búscamelo. Búscamelo, Cruzita. No me agarren. Después, después, después yo te voy a pagar. Yo te voy a devolver el dinero. Mira, Cruzita. Miserable. Tú es el que ha venido aquí. Dame un chin de agua, Cruzita, vete. Dame un chin de agua, Cruzita, porque se me va a subir la virilubina. Cruzita, vete, búscame agua. Déjate un chin de agua, déjate un cunchi. Búscame agua, Cruzita. Búscame agua, Cruzita. Búscamela. Búscamela. Ay, ay. Te voy a poner mala. 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 ¡Ladromaza! Ay, pero mira cómo me quebró el negocio. Esa ladrona. Mira con qué excusa. Vino después que yo la maquillé tan bien. Mira, mira. Ay, Dios mío. Ahora voy a tener que ir para donde soco otra vez a pedirle. Ay, Dios mío. Un trabajito. Esa es la única que me puede recoger a mí. Ay, no. Pero yo no lo puedo creer. Mira. Mira. Mira cómo se fue esa ladronaza. Sabulsadora. Yo siempre tomaba la suerte. Yo no sé ni qué yo voy a hacer.